y como de costumbre regresamos con nuestro contacto internacionales, ella es especialista en temas de inmigración, ella es Mayra Yoli. Bienvenida Mayra. Creo que tienes que revisar tu audio. Revisa tu audio Mayra. Ahí te escuchamos, muy bien. ¿Cómo estás? Súper entretenida con los temas de ustedes, pero señores, es verdad. Una de las cosas de la pareja es lo que se llama date night, salir de cita con tu esposo. Sí. Pero eso es una cuestión no solamente de ir a cenar, es una cita. No estás ciega porque tú sabes que sales de la misma casa. Claro, claro. Pero eso ayuda muchísimo. Mayra. Es una vez a la semana. Y no te preocupes por la pandemia porque tú vas, como quieras, tú vas a dormir y comer, sí, sí. Ay, sí. Mayra, pero yo le tengo una pregunta antes de que usted inicie con su tema. ¿Qué es la cosa que usted haría una vez en la vida o una vez al mes? Con su pareja. Con su pareja, claro. Bueno, mira, nosotros vivimos en un canal. No sé qué pasa, no tenemos vecinos prácticamente en el patio, sino el vecino queda del otro lado del canal. De manera que si... Bueno, se escucha una vez al mes, porque tampoco se puede hacer semanal. Porque uno tiene hijos en la casa. Pero eso de sumergirse totalmente, estar suspendido debajo del agua, es como estar en... Mi esposo dice, es como estar en la barriga de la madre, porque no se oye nada. Todo es muy pacífico, muy tranquilo. Pero tú no puedes tener nada que interfiera con este contacto con el agua. Como Dios los trajo al mundo. ¡Qué rico! De el romanticismo y de todo. Skinny dipping le llaman. También a modo de terapia. Claro que sí, yo creo que sí. ¿Cómo? Muy buena idea. Skinny dipping le llaman a eso totalmente como Dios los trajo al mundo en el agua. Pero, en este caso, usted puede practicar algunos movimientos de yoga, tú sabes. Ah, ok, ok. Está bueno eso. Claro que sí. Muy bien. Gracias, Mayra. Pero cuéntanos, ¿qué nos traes hoy sobre los temas que tú siempre nos informas de inmigración? Bueno. Miren, señores, hay muchas dudas en lo que se refiere a qué pasa con los negocios de las personas que se establecieron en los Estados Unidos sin documentación y ahora fueron detenidos por ICE. ICE es I-C-E, Immigration and Customs Enforcement, que le dicen la amiga. Sí. Pero son los oficiales de inmigración. Hay personas que se radican de tal manera en el país que empiezan a comprar casa, tienen niños, tienen negocios, y lamentablemente los padres nunca pensaron que llegará el momento, después de 20 y pico de años, en que inmigración les va a tocar la puerta. O sea, para buscarlos a ellos o porque en esa dirección vivía una persona en el pasado, que es la justicia. Y eso pasa mucho. Este no es el momento para entonces decir, pobrecita yo, porque ya tienen hijos, ya han echado raíces, pero no se ocuparon de aquello que es estabilizar su situación migratoria. Entonces, la persona, el CROM es el centro de detención. Si la persona tiene un récord criminal, lo llevan a CROM, y si no tiene récord criminal, lo llevan a Broward, Broward Transitional Center, o se llama BTC. En ese caso, la persona terminó en CROM porque tal vez tenía algún DUI o algún récord de tráfico, de manejo de tráfico. Si la persona tiene una orden de deportación, digamos, en el 2006, ya va a ver cuánto tiempo hace. Tiene niños nacidos en los Estados Unidos. La esposa no tiene estatus migratorio tampoco. El esposo entró por la frontera de Texas y fue detenido por inmigración, pero nunca se presentó a su corte. Esa persona puede tener un aguante para que no sea deportado, y eso puede ocurrir en 10 días. Puede tener un aguante para que no sea deportado, lo que se conoce como someter una moción de deportación, una moción to stop the deportation, para someter una moción de reapertura, porque la orden de deportación fue emitida en ausencia. ¿Qué tiempo da al inmigrante irregular? Pero fíjense, estamos hablando de una persona. ¿Qué tiempo le da Mayra esta moción? Esa moción tiene que depositarse inmediatamente y aguanta la deportación mientras esté pendiente. O sea, si la corte que le emitió la deportación es una corte en Miami, uno va rápidamente a la acción para presentarla al centro de detención de Crump para que lo saquen de la lista, si es que lo tienen en la lista, para salir esa madrugada. Si el caso fue, como en este caso que le estoy hablando, un caso fehaciente, si el caso es que la persona entró por San Antonio, por Texas, entonces hay que mandar el día de mañana, Federal Express, una moción, aunque sea solamente un esqueleto de moción, porque no hemos podido ir a visitar al detenido para tener todos los detalles de la deportación. Entonces, someterla y que esté estampada y que nos manden una o poder hablar con el oficial para que no haga ningún movimiento, porque ya dimos nuestra palabra que estamos trabajando en mandar la moción a adultos para tener una certificación de que se erradicó la moción. Ahora, mientras esta moción está pendiente, el esposo no va a ser deportado, pero tampoco puede salir del centro de detención. ¿Qué pasa con el negocio que tenía esa persona? Tenía un negocio bastante próspero, ya tenía siete años con el negocio. Bueno, ahora en este momento o la esposa o algún familiar o a veces hasta una amistad tiene que encargarse del negocio. Si es una casa, alguna amistad o un conocido tiene que encargarse de la propiedad y a veces las personas que dejan encargada de esas propiedades tienen la idea de que el dueño no va a regresar y a veces hasta le roban sus pertenencias. Es muy peligroso el, bueno, mudarse a un país de manera irregular y echar raíces de esa manera, mientras más raíces se va echando es más peligroso porque va a ser más doloroso partir con lo que ya han sembrado. Con esa moción de reapertura, la persona no puede decir no me presenté a corte porque me dio miedo, no me presenté a corte porque me dijeron que no vaya. Tiene que haber una razón valedera, por ejemplo, no la dirección donde mandaron la notificación de que tenía que presentarme en corte, no llegó. No es porque no tenía cómo hacer el cambio de dirección ya que no tenía una fecha cierta en corte. Cuando hay una orden de deportación, señores, esto es, no es cuestión de administración de ahora, administración anterior. Es algo bastante serio porque a este momento, exacto, a este momento si no hay nada que la persona pueda presentar para aguantarlo en el país, puede que vaya deportado y los negocios se quedan. A través de la cuenta de Instagram de Dueñas de la Noche, hay varias preguntas que quieren hacerte directamente los usuarios. En pantalla estamos viendo, pero le vamos a leer, o sea, dice, ¿cuáles son los requisitos para tener una visa de estudio para estudiar en Canadá o Estados Unidos? Lo pregunta Not Your Kind. Not Your Kind of People. Ok, si es para estudiar en Canadá, yo me imagino que ellos se van a decir algo de eso, pero aquí en los Estados Unidos, lo primero que tú tienes que hacer es tener una, tener cuál es el plan de estudios, cuál es la institución a donde vienes a estudiar. Y esa institución va a emitir un documento por el cual tú vas a poder entrar a cruzar tus estudios. Tienes que tener en cuenta que tú puedes venir con una visa de estudiante de Santo Domingo, pero no puedes venir con una visa de turista y cambiar para estudiante, a menos que esa idea surgió después de entrar. Porque si se utiliza una visa de turista para circunventar todo el proceso de una visa de estudiante, puedes tener problemas con eso. El estudio tiene que empezar cierto tiempo después que ya tú tienes la visa, no puedes empezar a estudiar a menos que tengas la visa. Y el estudio no tiene que ser una carrera larga, puede ser lenguaje, puede ser inglés, puede ser el community college, puede ser una carrera de enfermería, puede ser cualquier vocación que la persona quiera desarrollar. Pero sí no puede ser la secundaria y es en colegio subsidiado por el gobierno. Mayra, hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Perdón que te interrumpa, hay otra pregunta también de otro usuario de Instagram, de Madeline González, que dice, me gustaría saber qué tiempo se toma una petición de un hijo residente a sus padres. O no hay categoría de hijo residente pidiendo a padres. Esa categoría no existe. El hijo tiene que convertirse en ciudadano para que pueda pedir a sus padres. Y hay categoría de pedir padres residentes pidiendo a hijos y a esposos. Pero no hay categoría de hijos residentes pidiendo a padres. Ok. Bueno, gracias Mayra por acompañarnos como siempre. De mucha ayuda tus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Mayra Yoli, nuestro contacto internacional desde Miami. Gracias por ver el video.